Un gobierno de territorio va a donde más lo necesitan. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio y la obra pública era para los amigos de unos cuantos. Con la primera mujer gobernadora, se atiende históricamente a la montaña y a la costa chica con la construcción de caminos artesanales que hoy conectan a quienes estaban olvidados. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio.